¿Mi bebito? No soy una bebita. Amorcito, ¿te has portado bien con Hobbes? Por favor, ya deja de avergonzarme. Esa es mi pequeña niña. No olvides que tú siempre serás mi bebé. No nací ayer, madre. ¡Lily! No es cierto. Ya eres capaz de tocar a los Pokémon. ¡Bien hecho, mi bebito! ¿No te dije que dejaras de avergonzarme? Lily ha criado a Nibio desde que era un pequeño huevo. Pecuilo a un bebé. No soy una bebé, ya te lo digo.